Ahí lo estamos viendo, Aranguren. Aranguren dijo que seguía teniendo su dinero en el exterior por lo pronto hasta que se recupere la confianza en nuestro país. Esto, por supuesto, generó mucha polémica teniendo en cuenta que estamos hablando del ministro de Energía de la Nación. ¿Vamos a escucharlo? ¿El audio? Adelante. Sin ningún tipo de ánimo de acusar por curiosidad, ¿por qué la tiene afuera? ¿Por qué no...? ¿Por qué...? ¿Qué sé yo? ¿Por qué...? Bueno, primero le explico de este modo. Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera o ese ahorro que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban, obviamente, en el exterior. Y en un momento que la Argentina, durante tres o cuatro años, había un cepo cambiado en la Argentina. Claro, no la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Hay un dicho, el que se quemó con leche de una vacillora. Bueno, eso ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando para una Argentina en donde eso no ocurra más. Pero por las dudas... O sea, cosa que la vaca se vuelva a quemar, ¿no? Es fácil tomar decisiones o pensar en las decisiones que el otro puede tomar. No, no, pero todos tenemos... Digamos, los que tenemos algún excedente, decidimos. La plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Bueno, usted tiene... Si querés ponerlo de esta manera, Ernesto... Yo confío más en Macri que usted. ...que tiene más confianza en la Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Yo lo que quiero es trabajar para que todos en la Argentina recuperemos esa confianza. Bueno, muy polémico, algo contradictorio también. Siempre decimos, ¿no? En política y en la vida no solamente hay que ser, sino también parecer. Y parece ser que este no fue el caso, ¿no? Muy contradictorio escuchar a un ministro diciendo que no tiene confianza todavía en nuestro país. Yo voy a ser tremendamente duro, ¿no? Si Aranguren no trae el dinero el lunes que viene, se tiene que ir del gobierno. Se tiene que ir del gobierno. Basta de funcionarios insensibles a lo que pasa en la Argentina. Mire que, por Aranguren tengo un gran respeto porque es una persona honrada. Es una persona que fue muy valiente para enfrentar al kirchnerismo. Como muy pocos empresarios fueron valientes, se comió 50 juicios de Guillermo Moreno durante el kirchnerismo. Pero no se puede estar de ministro en un país y decir que a dos años de gobierno tiene el dinero afuera porque no confía. Y encima es una fortuna. No es que son los 20 mil dólares que tengo para si tengo algún problema de salud. Una verdadera fortuna. Si Aranguren no trae el dinero en una semana a la Argentina, tiene que renunciar e irse. Y el ministro de Economía y de Hacienda, Nicolás Dujomni, que también tiene una fortuna afuera del país, la tiene que traer, si no se tiene que... es muy simple.